Gracias a que en cada presentación entregan el alma en el escenario Que hasta la fecha ha conseguido llegar a su público Con ustedes desde la sierra de Juárez, Oaxaca Ellos son Inversión Latina Inversión Latina Inversión Latina Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscar y ya cambiaste dirección Inversión Latina Inversión Latina Porque es hora de iniciar con la mejor música Y con lo mejor de la música versátil llegan para quedarse Con ustedes desde la sierra de Juárez, Oaxaca, México Inversión Latina Inversión Latina Inversión Latina Inversión Latina Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡comenzamos! Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un lodo de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida y entré a una canastina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entré a una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no escrabe tu pena, yo sé que la grata te vendrá a buscar Le puse mi mano, le hirió mi futuro, me dijo ella vuelve No vives sin ti Dejé esa tristeza estar recetado, le di una moneda, le dame valor Le di una moneda, salió la gitana, salió la gitana y me puse a llorar Tomé más tranquila y grité de alegría, me puse a esperar la queriendo no más Pasaron los días, los meses, los años y aquella esperanza devolverla Volverla 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 Y aquella tristeza ya todo ha cambiado y a mí no me importa si piensas volver Volverla Pro shin Volverla Volverla Filipinos Volverla Por fin Volverla Y esto es La Cucha del Sazón Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero baila conmigo este sol La Cucha del Sazón La solucida va a aclarar El otro punto de bailar La Cucha del Sazón Bailando, bailando, bailando Buen ritmo, buena barra y cura Aeti Malero baila conmigo este sol 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 La Cucha del Sazón El otro punto de bailar Que todos se deben bailar La Cucha del Sazón Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero baila conmigo este sol A este invadero, la cumbia del sol A este invadero, baila conmigo un testón A este invadero, la cumbia del sol La cumbia, la cumbia del sol La resorte se va a aclarar Y las cumbias quieren bailar Para bailar la cumbia del sol Y a bailar ¡Vuelta! ¡Y se va!